Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. En el día de hoy vamos a volver a revisar los huevitos de la gallina, ¿vale? La última vez que los pudimos revisar fue aproximadamente hace unos 5 días más o menos, ¿vale? Y ahí tenían entre los 5 y los 7 días. Los he estado revisando mediante una foto, me he ido guiando con una foto de internet y eso. Y más o menos tendría aproximado entre los 5 y 7 días. Eso, han pasado 5 días más o menos desde la última grabación que hicimos. Así que ahora mismo tendrían que estar entre los... a lo mejor 13 o 15 días de vida, ¿vale? Así que los vamos a echar un vistacito para ver qué tal, a ver qué tal están. También vamos a ir a ver a la gallinita para darle un poquito de agua y un poquito de comer, como todos los días. Y nada, y a ver qué tal. Vale, ahí sigue. Os tengo que decir que ni sale ni nada del nido. Lleva todos estos días ahí metida y no la he visto en ningún momento salir ni para beber ni nada. Así que la he tenido que estar poniendo estos días el agua y la comida ahí al ladito. Vamos a sacarla del nido primero para sacar los huevitos. Aquí la tenemos. ¡Ah! Hay que andar un poquito. Llevas muchos días ahí metida. Venga, vamos a andar un poquito. Vamos a andar un poquito. Venga. ¿Veis? Están ahí todos, ¿vale? Vamos a cogerlos. Claro, tienes que estirarte, tía. Vale. Ya los tenemos aquí, ¿vale? Ya los hemos cogido. Posiblemente se vuelva dentro del nido. Míralo. Es que ya os digo que lleva días sin salir de ahí. Lo suyo es que se fuera a andar un poquito y eso. Ahora se los vamos a devolver, ¿vale? No vamos a tardar mucho en revisarlos para que no... Para que ella no se piense que se los hemos quitado definitivamente. Ahí los tenéis, ¿vale? Los siete huevitos. Así que nada, vamos a eso. Vamos a llevarlos dentro de casa como hicimos la última vez. Vamos a ponerlo todo a oscuras en la habitación. Y los vamos a ver a trasluz para ver qué tal están y eso. Vamos rapidito para que no cojan frío, aunque está haciendo mucho calor. Estamos en pleno verano, así que no creo que cojan frío. Pero por si acaso vamos a darnos mucha prisita y a ver qué tal. Ya os digo, tienen que tener aproximado entre los 13 y 16 días. Duran 21 días, la gestación de los huevitos. Vamos a ver qué tal. Vale, chicos, ya estamos en la habitación, ¿vale? Completamente a oscuras. Así que vamos a verles. Supuestamente ya deberían estar bastante oscuritos. No mucho, pero más o menos. Ahí andaría. Vamos a empezar con los dos oscuritos de la gallina negrita. Este no sé exactamente. Recordad que había uno que parecía que no se movía, ¿vale? Yo creo que es este justo, porque era uno de los huevitos de la gallina negra, ¿vale? Y creo que es justamente este. A ver si se quiere enfocar esto. Vale, yo creo que este es el que decíamos que no parece que se esté moviendo, ¿vale? Tiene ahí dos puntos negros. Que la verdad no sé qué son. No sé qué serán. Será que a lo mejor el pollito empezó a formarse, pero se ha quedado ahí. No sé exactamente. Vale, ahí hay un puntito. Y por aquí hay otro. Pero como os digo, no tengo ni idea. Yo creo que este es el que dijimos que no se movía. Vamos a mirar el otro oscurito. Uy, este está completamente negro. No se le ve. No se le ve. Está completamente negro este. Vale, sí, sí. Aquí sí se ve un poco. Mira, si giro así un poquito el huevito, ¿vale? Se puede ver la parte de abajo del huevo, ¿vale? Y sí está bastante oscuro, ¿eh? Posiblemente este tenga más días de lo que yo he dicho. Posiblemente sí. Posiblemente este ya esté grandecito. A lo mejor este... Luego os pondré una foto de internet donde se puede ver el crecimiento de un pollito dentro del huevo. ¿Vale? Y así vamos a saber de cuántos días aproximados pueden estar cada pollito. Pero este está muy avanzado, ¿eh? Pues vamos a dejarle, a ver... Uy, este igual. Este está muy negrito, ¿eh? Este está muy negrito también. Se le puede ver así. Girándolo así. Es como se les puede ver. Pues este también está bastante formado, ¿eh? No sé cuánto tiempo aproximadamente tendrán. No tengo ni idea. Pero ya tampoco mucho se mueven, ¿eh? No tienen que tener mucha capacidad ya dentro del huevo. O si no se mueven... Vale, sí, aquí se mueve. Vale, le he podido detectar un poco. Se ha movido, pero muy poquito, ¿vale? Es que yo creo que ya no tienen tanta capacidad dentro del huevo para poder moverse mucho. Pero sí, sí se está moviendo, ¿vale? Mirad, ahí se mueve algo. Se mueven, pero poquito, ¿eh? Bueno, pues dos, por lo menos yo ya sé que... Bueno, este sobre todo, el de la gallina marrón, es el que más se ha movido. Vamos a ir a por los cuatro que quedan de la gallina blanca, ¿vale? Deberían de verse mucho más que los otros. Vale, mirad. Este sí se ve un poquito más. Pero no se mueven, ¿eh? Se mueven a lo mejor, pero muy poquito. A ver si se enfoca la cámara, ¿vale? Que está la cámara que últimamente no quiere enfocarse. Vale, no sé si ahí lo podéis ver. Vale, están bastante desarrollados. Posiblemente tengan entre los 17 y 18 días, ¿vale? Yo pensaba que tendrían algo menos, pero no. Yo creo que... Que posiblemente entre los 17 y 18. Como os dije, ya cuando empiezan a crecer es mucho más complicado poder verles, ¿vale? Porque el huevito se empieza a poner negro y es mucho más complicado. Lo que me parece raro es que no se muevan, no sé. Yo creo que es por eso, por lo que yo os he dicho, que a lo mejor ya no tienen mucha capacidad de movimiento dentro del huevo y por eso no se mueven. Uy, este está negro completamente. Ahí, 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 este se mueve, este se mueve. Lo habéis podido ver ahí un poquito, ¿no? Como os ha movido. Ahí, ahí, ahí. Este va a ser avispado. Este va a ser avispadillo, ¿eh? Este se mueve bastante. Mirad, mirad cómo se mueve. Este se mueve un montón. Los otros están como adormilados. No sé qué les pasa. Vale, vamos a dejarle ya. Vamos a coger a los otros dos últimos que nos quedan, ¿vale? Y los llevamos rápidamente al nido. Vale, este también está súper desarrollado, ¿eh? Este también está bastante... Bastante desarrollado. O sea, sí yo percibo que se mueven, ¿vale? Pero muy, muy poquito. No sé. Mira, este también se mueve, pero son movimientos muy... Muy pequeños. Casi ni se aprecian. Ahí, ahí. Este también se ha movido un poquito más que los otros, ¿eh? Vale. Pues van todos muy bien, de momento. El único que he visto así raro ha sido el oscurito, que hemos visto el primero. Pero todos los demás están evolucionando muy bien. Este también se mueve. Y ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta, ¿eh? Tengo que manejarlos muy suavemente. Mientras que estoy en una posición rara y... Y ya cuesta, ¿eh? Vale Así podemos Ver como se mueve Aunque va a estar complicado Se está moviendo Pero ya os digo Ay mira, mira No sé si se ha podido ver Vale Pues ya hemos acabado de ver a todos Vale Los cuatro blanquitos Están estupendos El marrón este De la gallina marrón También tiene pinta De que están muy bien Ya los dos oscuritos No sé Este es que no le he visto yo Que se mueva mucho Vamos a echarle un último ojo Y ya los llevamos rápido Al nido Este es que no sé Vale, sí se mueve, ¿vale? Sí, le he visto yo Moverse un poco Pero cuesta, cuesta Me va a costar enseñároslo Porque como os digo Este se mueve muy poquito Este va a ser complicado Este yo creo que es el que más edad tiene Este yo creo que es el que más días tiene Y por eso ya no se le puede diferenciar El que no El que no he visto yo Que esté muy bien Es este Pero de todas formas Como os dije Yo os lo voy a dejar Porque esto nunca se sabe Y ya veremos a ver Ya veremos a ver Que sale de aquí Así que bueno Vamos a llevarlos rápido Y corriendo al nido ¿Vale? Para que no pasen más tiempo Así que bueno A ver cuándo nacen Lo malo es que yo Posiblemente me toque irme de viaje Y no sé si voy a poder estar Para el nacimiento Ojalá sí Ojalá Ojalá nazcan Justo cuando estemos aquí Porque si no Va a ser una pena perdérselo Vamos a volver a dejárselos en el nido Mira, mira Huevito, huevito Huevito Venga, mételo Venga Mételo, mételo Corre Coge frío A ver si sabe colocárselos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Muy bien Vamos a ponerle Vamos a ponérselos Poquito a poco Para que los vaya colocando Ya despacito A ver Otro Otro Venga, que quedan dos Métete ese Ahí Venga Solo queda este Venga Ahí Venga Mételos Que cogen frío Ahí, ahí, ahí Lo último Vete lo último Ahí, ahí Muy bien Madre mía Qué buena mamá está siendo Vale Ya traigo el agua Es agua Es agua Es agua Y agua 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 Toma agua Uy, qué bien Vamos a apartarle un poquito más esto Por si ella quiere salir O lo que sea Pero vamos Lo dudo Ya os digo Lleva a todos estos días ahí metida Y no hay quien la saque A ver Dejarla en paz, eh Mirad, mirad agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Vamos Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Venga Dejarla en paz Vamos Agüita, agüita, agüita Vamos Vamos a echarles Agua No hay agua Todavía No hay agua No hay agua Está rica Venga Venga, vamos a dejaros el agua allí Venga, vamos 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 Agüita, agüita, agüita Pues nada, chicos Ya hemos visto los huevitos Que están bastante grandecitos ya, ¿vale? Y nada, eso Como os he dicho Tienen que tener alrededor de los 17 No, 15 a 18 días Más o menos Así que a ver si tenemos suerte De que nazcan justamente Cuando vamos a estar aquí Y los podemos grabar Si no, pues ya lo intentaremos hacer de otra forma Ojalá Ojalá podamos grabarlos Para que los veáis como nacen y eso Bueno, chicos Muchas gracias por estar aquí de nuevo Por todo vuestro apoyo Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que paséis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!